muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy el ciudadano marcial bienvenidos a este capítulo número 33 de las noticias semanales hoy vamos a tratar dos temas diferentes que van a ser la interacción dentro del juego y así también como un rápido informe de las diferentes noticias que nos han dado así que bueno vamos a ello las interacciones en los juegos definen cómo de reactivo es y definen esa sensación de simulador que debería de ser realista e inmersiva y que en este caso bueno pues también se va a usar para situaciones de emergencia lo que tenemos ahora mismo en pantalla es una serie de campo de pruebas en los que están testeando diferentes maneras de interactuar de la misma manera bueno pues establece cuándo sería el momento correcto para llamar a un ingeniero y bueno pues cuando sería pues evidentemente cuando haya algo que esté claramente roto pues eso prueban una serie de interacciones propuestas en la cual pues después los propios desarrolladores pueden escoger la que más le guste implementarla ya sea en las naves en las estaciones espaciales o incluso en puestos planetarios empiezan comentándonos que como diseñadores para ello lo más importante del juego son las físicas y las puertas sin las puertas algo tan sencillo como una puerta es la que te da acceso a una habitación o a varias de ellas y pueden estar conectadas y si no funcionan bien pues es un claro indicativo de que algo va mal tenemos en pantalla una prueba tan sencilla como por ejemplo activar o desactivar los sensores de proximidad para que la puerta se abra sola cuando tú quieras de hecho más allá de los controles está lo que es la puerta en sí misma la cual bueno pues puede dar bastante que hacer si cortamos la luz el funcionamiento de la puerta no quedaría interrumpido ya que no tiene energía para mostrar el panel de control ni para abrirse sin embargo puede ser que se pueda abrir con un instrumento que fuerce la puerta bueno pues como que tenemos en pantalla y está diseñado especialmente para ello incluso en un momento determinado si lo que tiene la puerta son claras cerraduras no pues se puede utilizar la multi herramienta láser para cortarlas y acceder y seguimos avanzando con los gameplays que hay asociado a esto por ejemplo haciendo cosas como podría ser saltar una alarma la cual se rige por los mismos principios que hemos estado hablando debería de recibir energía puede ser bloqueada en alguno de sus puntos siendo estos dinámicos y de esta manera pues ampliar un gameplay que está por explotar e implementar por supuesto cuando todas estas cosas estén implementadas pues van a crear un mundo más vivo un mundo más reactivo y por lo tanto un juego mejor eso sí en nuestra opinión pues hay que decir que esto solamente es un campo de pruebas lo que implica que lo que hemos visto aquí puede ser o no añadido al juego y por otra parte la multiconexión entre componentes y su interdependencia es un paso más hacia todo el sistema que hemos estado viendo como por ejemplo reparación mantenimiento sustitución de piezas de las naves y en definitiva lo que tanto nos ha hablado el propio tiktok chris robert y vamos allá con la segunda parte que es más o menos pues una serie de informes rápidos de cosas en las que están trabajando la primera de ellas bueno pues es cierto que en la próxima y esa exposición que vamos a tener dentro de muy poco con todas las marcas y todas las naves bueno pues vamos a ver varias novedades en cuanto a las naves claro esto no quita que ahora nos enseñen sobre qué avance está haciendo el equipo de gráficos sobre la pintura iridescente de la talón que bueno como podéis ver cambia ligeramente de tonalidad según el ángulo desde el que la miremos esto no es indicativo de que ésta sea su skin final sin embargo bueno pues seguirán haciendo pruebas hasta su publicación definitiva en la 3.2 como parte del esfuerzo que están realizando para mejorar y reunificar el escáner de las naves tanto en funcionamiento como para vehículos como para naves o incluso para jugadores fps el equipo encargado ha diseñado lo que llaman el subsistema de recolección de objetos encontrados en el radar mientras lo diseñan están utilizando esta interfaz temporal pero como podéis ver prácticamente nos permite filtrar qué es lo que queremos y no queremos ver en pantalla por ejemplo si activamos el filtro de recursos podemos ver seleccionadas las rocas minables que tenemos justo delante y si seleccionamos infrarrojos bueno pues es la cutlas no la que queda la que está delante nuestra no es la que se añade a toda la interfaz sin embargo ya sabemos que no todas las opciones van a estar disponibles siempre en todos los casos yo que sé imaginaros que hay interferencias porque haya una estrella muy radiactiva o quizás un asalto informático o lo que sea bueno pues hay métodos de detección más sencillos como es el de la silueta en el que bueno pues deberíamos de tener delante nuestro objetivo para que sea marcado en nuestra interfaz en el caso por ejemplo de estar oculto detrás de uno de los asteroides no seríamos capaz de verlo en la interfaz esto mismo bueno pues amplía enormemente el gameplay para realizar emboscadas y cosas así como parte de las mejoras de las estructuras de refinería ahora están trabajando en los exteriores que más o menos van a tener esta pinta que podemos ver la idea es tratar de ver un resultado visual de cómo va a quedar y esto incluye pues tanto su integración dentro de una nebulosa así como esta rodeada de algunos asteroides para darle ese toque industrial de refinería en cualquier caso esto tiene que estar equilibrado ya que no quieren convertir líneas directas de transportes en una carrera de obstáculos para saber más sobre cuál va a ser exactamente el funcionamiento de la refinería vamos a tener que esperar hasta la semana que viene por último vamos a realizar un rápido vistazo a lo que es el avance de las estructuras coloniales la última vez que echamos un vistazo pues vimos el pase de las estructuras que estaban en 2d a 3d y lo que tenemos aquí pues es el siguiente paso es el mismo proceso sólo que ahora están incluidas de una manera simple y burda no pero dentro del motor del juego el equipo nos hace hincapié en que lo que estamos viendo son sólo conceptos y el hecho de convertirlos en objetos aplicables en el juego todavía ni siquiera se ha iniciado de manera que nos animan a bajar nuestras expectativas acorde a su estado actual básicamente nos dicen que no nos emocionemos con lo que nos acaban de enseñar porque está todavía en pañales nuevas como esta les ayudan a diseñar el lenguaje de las formas a cómo se verían algunos paisajes ver qué tipo de historias pueden contar solamente con la colocación y la orientación de estas estructuras incluso en un momento determinado pues ver si falta alguna estructura para que todo quede bien en cualquier caso es un gran punto de partida en el que podemos ver más o menos cómo podrían quedar algunos de los pueblos en los planetas alejados en los cuales pues ya sabéis que los npcs tendrían sus trabajos sus vidas podemos encontrar misiones comercio e incluso como ya sabemos en un futuro crear nuestros propios puestos espaciales y por último como opinión personal bueno pues la verdad es que tiene una inspiración enorme los edificios de tatooine de la saga de star wars lo cual bueno pues tengo que admitir que no me desagrada en absoluto la verdad es que mola por supuesto cada uno de estos edificios no sólo tendrán que estar terminados a todos los niveles de detalle no de en cuanto más lejos más cerca etcétera sino que además ya sabéis que estarán planteando llevar esto a altos niveles de jugabilidad de todas estas zonas así que bueno pues activar desactivar energía cambiar fusibles a poner alarmas etcétera así que bueno llevará tiempo y trabajo buenos señores y con esto damos por finalizado este capítulo de noticias esperamos que os haya gustado como de costumbre dejarnos un like un comentario diciéndonos qué es lo que piensas de estas actualizaciones y bueno si no estás suscrito todavía puedes o pesar suscribirte si quisieras para estar informado de todas las noticias de star citizen muchas gracias a nuestros miembros y patreons por darnos esa motivación para seguir trabajando sin más se va a ir despidiendo el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chicos chao a ver señores hemos tenido un año de mierda así que necesitamos trabajar con invenciones que hagan que la gente no se vaya cabreada por eso propongo que cada uno de una idea y la explique para que podamos arrastrar a toda esta gente a bueno que nos pague más y forrarnos ok bien mi idea consiste en inventarme un simulador de simulaciones simuladas de un mercado inventado que bueno no va a funcionar pero yo me lo invento esa simulación sería capaz de hacer que la gente se creyera que tiene algún tipo de poder dentro del juego y entonces pues todos enganchados muy bien trabaja trabaja en eso bien mi propuesta gira alrededor de crear un modo de juego que no necesitan y no va a funcionar jamás la cuestión es que bueno la gente tendrá una esperanza puesta en un modo diferente que le venderemos que será divertido pero va a ser una copia burda de cualquier otro juego que podamos implementar así rápidamente y los mantendremos en vilo siempre no van a saber jamás cuando estará cuando van a poder probarlo y les mentiremos diciendo que estamos trabajando en ello mejorándolo invirtiendo assets y resources y bueno así tendremos un montón de atención muy muy bien muy bien me gusta la idea avancemos con esto y vemos a ver hasta dónde son capaces de aguantar bien yo me encargaré de crear un montón de palabras que no sean capaces de descifrar por ejemplo hay caché y fcs server machine physicalización vale un montón de palabras complicadas que podemos retrasar constantemente esto esto me parece una genialidad así que bueno ya tenemos el plan propuesto y señor así que sólo tenemos que continuar y avanzar en ello así que chicos ya sabéis dedicar todo vuestro esfuerzo en que nada salga bien ups